¡Buenos días, pichuchis! No os asustéis de mi cara, son como las 8 de la mañana o algo así Y salgo para abrir la puerta del garaje Y para buscar en el maletero del coche A ver si está el abrigo del niño más finito Y el gorro, que no lo encuentro Y me voy pitando con él al doctor porque se siente mal No ha dormido mucho anoche, se ha quejado Me he tenido que ir a la cama con él Aún así no durmió Esta mañana se despertó sobre las 6 y media Me lo traje al salón Y se me quedó frito en el suelo No quiere comer nada ¡Ay, madre! ¡Ah, qué frío tengo! No sé qué he hecho con el abrigo del niño No lo sé Lo voy a buscar en casa porque está claro que en el coche no está Sí, ya encontré el abrigo Estaba en casa Pero el gorrito no lo encuentro y sé que lo he tenido la semana pasada en el parque Y se lo quité porque no lo quería No lo quería en la cabeza Y lo mismo está en la capota del carrito donde no mire Estoy con los labios fatal y me puse un poco de crema Que por cierto, yo estoy igual de constipada que Marco me duele la garganta Así que le entiendo perfectamente cómo se siente No puedo respirar por la nariz Entonces por la noche es muy difícil dormir Está muy pachuchito Está muy pachuchito Como quito Mira qué cara Bueno, y ya está vestido, cambiado, con zapatillas Porque he intentado hacer estas cosas mucho antes Porque si no, y se me pone pesadito Luego a la hora de salir a la calle Me es muy difícil con él Por cierto, no sé si os conté Pero ayer no se durmió nada de siesta Que en Marco es súper raro Porque ya sabéis que él duerme como cuatro horas de siesta Que tampoco es normal, pero bueno Es muy dormilón Ya hemos llegado, pichuchis Con un poquito de retraso Yo creo que nos hemos atrasado cinco minutitos Pero es que es imposible Aunque salgas con una hora antes de casa Es imposible que uno te la lie El martinis Dame la mano Ven, 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 que tenemos prisa Vamos Guau, que te juguetes Ya estamos en casita, chicos Y le han dado ibuprofeno Pues le han encontrado que está desfriado Igual que yo Y que sí, que la garganta la tiene bastante mal Pero han dicho que no hace falta otra cosa más que ibuprofeno o paracetamol Me ha dado para elegir Y le he dicho, mira Prefiero que me de ibuprofeno Así lo pruebo Porque el paracetamol Tampoco creo que le hace gran cosa Porque le he dado la primera noche Que me pareció a mí Que se está poniendo mal Mira qué chulos, chicos Me he encontrado en el buzón Mira Programa de actividades de Navidad Qué chulo Del barrio Y te dice día a día Qué actividades hay Dónde puedes ir con los niños Está súper chulo Mira Cantar cuentos en inglés Teatro infantil Representación de Belén viviente Mercado de Navidad Con espectáculo Con animación y atracciones infantiles Festival navideño de la escuela de danza Está súper chulo Mira Gran cabalgata de Reyes Magos Y me ha llamado la atención Porque pone Al final sale el recorrido Habrá una recepción real Para todos los niños Acompañada de un espectáculo De luz y sonido Esto tiene que molar mucho Me encanta Se parte Os voy a dejar sordos Se sientes súper bien Ha vuelto mi bebé Marco Marco Es como que pueda Mamis No te atlet сов Madre mía Me aro estoy la cabeza Me aro estoy la cabeza Mati Mamis Madre mía ¿No te duele? Dios, me has levantado la cabeza Madre mía ¿Habéis visto eso? Dios ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ah! Madre mía, qué dolor ¿Cómo no le duele? ¡Mira qué frente roja tiene! ¡Mira qué chichón tiene! Tiene un chichón ¿No te duele, mami? Este niño Y esta perra que no me deja hacer nada ¡Au! ¡Mami! ¡Brutito! ¡Ha vuelto mi brutito! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto mi brutito! ¡Mi brutito! ¡Ha vuelto! ¡Te quiero mucho! ¡Ah! ¡Marco! ¡Qué suerte que he tenido! Se ha dormido Pichuchi Solo Sin llorar Yo no sé si conté ayer Porque es que ayer no grabé No me acuerdo Pero ayer No quiso dormir la siesta Que es súper raro en Marco Como Marco duerme cuatro horas de siesta Y ayer me ha dicho que no Madre mía Fue horrible Os juro de verdad Y nada Y no tomé la siesta Pero aún así Por la noche lloró un montón Y yo pensaba que iba a dormir del tirón Porque iba a estar súper cansado En fin Os voy a poner una foto por aquí Para que veáis Como dormía a las siete de la mañana Que me lo traje de la habitación Porque estaba llorando Me lo traje al salón Y en tres segundos Se tumbó en el suelo Y se dormió Yo no sé si es la época de las pesadillas Si es porque le dolía la garganta No puede dormir Yo creo que tiene miedo Porque me está llamando mucho Por la noche De hecho ayer De tres a cinco Me dormía en su habitación En fin No os quiero dar la charla Pero me siento muy suertuda Hoy Y hoy de verdad Compadezco a esas mamis Que sus hijos no quieren dormir la siesta Y en primer lugar A mi amiga Que sus hijos duermen en siesta De veinte, treinta minutos Y eso es para morirse De verdad Yo acostumbrada Con tres, cuatro horas de Marco Madre mía Un día no he dormido la siesta Y ayer estaba yo como una zombie Y qué bien que hubiese ido a dormir Solito sin llorar Por cierto Acabo de tener De editar el vídeo He tenido tiempo de comer Me he hecho las uñas otra vez Porque hace dos días Me las había hecho Y como me puse a fregar la cocina Se me jodieron Entonces hoy me las hice otra vez Y estoy aquí esperando Que se me sequen bien Para ponerme el aceite de cutículas Este porque yo tengo Las manos muy muy secas Y luego tengo a mi nena aquí Que se acaba de apartar de mí No sé por qué Ven aquí gorda y munda Porque tengo mucho frío Hubo Ven aquí Ven aquí con mamá Ven, ven, ven Ven por favor Ven Ven gorda Ven, ven Ven con mamá Aquí, aquí Como estabas tú antes Con mamá Aquí, aquí Así mi amor Así, así Así Mi vida Que no os imagináis El calorcito que da Tengo un frío Estoy muy destemplada hoy Y estoy Que no puedo respirar también Y estoy muy cansada Que lo mismo cierro el ojo ¿Qué pasa? Que no me quieres ver Porque quieres ver los dibujos? Sí ¿Por eso lloras tú en la cuna? Porque quieres ver a Chucky? Sí ¿Cómo que sí, Marco? Why noörú What a tirado Lo ver ¿Qué onda Te le alegro A Stroja ¿Qué onda ¿Te podras va ver por Chucky? Sú Pues de ella ¿Qué onda Peţ Tomá types que después Chucky De la pic La mamá No dirás ¿Te importa ¿Tres? ¿Se va a querer llevar los baricolos? Vale, vamos a recoger los baricolos. Aquí, aquí va, aquí. ¡Oh, qué tal de verdad! ¡Oh, qué tal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Tú me abriste los colitos de la escuela? ¡No! ¿Lito? ¿Pérele? ¡Sí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! Marco, ¿qué estás comiendo? ¡Pera! ¿Estás comiendo pera? ¿Estás comiendo pera? ¡Mmm! ¿Estás rico? ¡Mmm! ¡Mmm! Es como el quinto trozo de pera que se está comiendo! ¡Mmm! 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 Estamos teniendo aquí una batalla! ¡Mmm! 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 Esto es... Es... ¡Mmm! Creo que modelo Oversize! En fin, el caso es que me he probado uno con mi amiga ahí, lo hemos encontrado que nos quedaba tan bien y dijimos, nos lo compramos las dos. Y se fue ella a comprar el que se probó y preguntó a por otra talla, a por otro para que me lo compre yo. Y... Y dijeron que sí que tienen y que van a sacarlo, que lo tienen ahí en el depósito, como se llame. Y en el almacén. Y... Y claro, lo han traído y como había tanta cola y tal, con prisas, venga que lo compro, que no sé qué, me lo llevo. Y yo que está toda contenta, queriendo enseñárselo a Leo, y me lo pongo. Mira. ¡Enorme! O sea, es que no os puedes imaginar lo grande que me viene esto y lo horrible y feo que me queda. Y... Y me estaba mirando yo ahí... Sí, mami, sí, sí. Bueno, y me estaba mirando en el espejo y digo... ¿Qué habrá pasado? Pero si me quedaba tan bien ahí en la tienda. Digo, pero si me queda horrible. Y mira que no es la primera vez que me pasan estas cosas, de que me compro cosas. Y al llegar a casa ya no me gustan. Muchas veces. Así. Y de verdad, os juro, decepcionada al máximo. Y le mando a mi amiga una foto. ¡Mami! ¿Por qué lloras? Diciéndole, tía, me estoy rayando, me queda fatal, pruébate el tuyo, porque me he comprado esto, que me he quedado horrible, que no sé qué, que qué pasa, tal. Y nada, toda enfadada y eso. Y digo, pues nada, lo voy a devolver mañana, qué cagada, cómo me he podido comprar esto. Y sobre las 10 o 11 de la noche me manda un mensaje, me dice... Tía, es que ese no es, es que te han dado otro, que es que se han equivocado las petardas. Y que ese no es, que se han equivocado, que madre mía, lo que te han hecho, tal, no sé qué, qué risas. Ella riéndose con mi vídeo, porque le había hecho un vídeo con el móvil. Y le decía, tía, pero esto es normal, tú no ves normal, me quedaba igual en la tienda. ¿Cómo me has dicho que me queda bien? Si me queda fatal, no sé qué, y así. O sea, aquí os cuento. Una amargura ahí, pero luego cuando me dijo que no es este, lo contenta que me puse, porque dije... Jolín, por lo menos sé que sí que me quedaba bien el otro que estaba en la tienda y voy a ir a por él. Fájame la bucatería, mami. Uy, ¿te ha entrado el hambre ahora con la pera? No. Uy, ojalá. Ojalá. Ojalá, hijo. Uy, sí. ¿Papá me quiere más de verduras? Uno. ¿Sí? Uno. Me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Toma. Me duele la cabeza. Ya se me dedico un poco Marco y Singurel. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí, dale con la lengua Porque está rico Sí Uy, se me lo dieron, mami Ay, mami, me parece que lo se me lo carica de java Puedes decir, ¿vrei pescao? Me ha ido y frigo, ya me lo dieron aquí ¿Vrei? ¿Vrei, mami? ¿Vrei? Te aracete, me quedo de 3 veces, mamica ¿Vrei? ¿Vrei se pon? ¡No! Pues ya, stá, mamá, de-te jos No se poni pescaón de java, hay Pescaúna, aici, doar se poni De la locura Bueno, chicos, me engañé otra vez La tercera vez que el caliente en sopa Puse y si que da la sopa, la crema Ya veis Pues nada, me ha engañado Corre, dale un besito que te ha traído un regalo, papá No, papá no Papá Noel ha traído un regalo Uy, ha vindo papá Noel antes Papá Noel antes Titit Titit Sinía con la mami, Marco Ay, que quiere ir al baño, eh Sí, sí, lleva una hora, mira Que papá, papá Que si quiere bañar, papá, papá Hay que meterlo debajo del árbol Claro Así Oh, vale, vale Esto es para nosotros Que chulo Que te lo tienes que montar todo tú Esto es para ti Sí, yo quiero Oh, que monada En serio, estos también son para mí Qué bonitos Y esto, oh, qué bonito Mamá y papá elefante Mamá, no, mamá y papá elefante Mamá y niño Ay, qué bonito es Qué chulo, ¿no? ¿Lo visto? Pero bueno Bueno A envolver A envolver Sí Porque tengamos al otro caliente Ay, yo pensaba que le vas a dar ahora a esto No, no, no Papá Noel Papá Noel ha dicho que no Que más tarde Papá Noel ¿Y esto ni siquiera uno? Venga, uno sí ¿Te vas a bañar con él o solo él? Con él ¿Ah, sí? Mira que bien calientitos los dos ¿Te traigo juguetes? Sí Venga Mira, como nunca tenemos juguetes para el niño para la bañera Vamos a pedir para Papá Noel un juguete de bañera ¿No? Mamá Chicos, ¿qué tal estáis? Que yo estoy muy mal Ay, Dios, qué tal Estoy fatal Pero Martín y si está mejor ¿Verdad, Pichuchi? Al final se bañó con papá ¿Verdad que te bañaste con papá? Hola ¿El poco puede te gusta a ti? Hola 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 Hola, Pichuchis Dile hola, Pichuchis No sé qué dice Ya cada vez menos dice hola Cada vez menos da besos Cada vez menos todo Mira, mira, está jugando en el pollo de Puba Aquí que está el pobre que no tiene voz ¿Sí? ¿Cómo lo mire a Pui? Oh Oh, oh, oh Bueno Bueno, son las 7 y 25 Es súper temprano para hacer la cena Pero igualmente la he metido ya Porque mi suegro se va en esta mañana De viaje Y tiene el avión a las 6 de la mañana Así que se van sobre las 3 Y los pobres se tienen que dormir muy temprano Así que vamos a hacer la cenita muy muy temprano Y ya tengo todo metido al horno Que ya os dije, ¿no? Lo que voy a hacer Sí Voy con patata Iba a hacer con patata frita porque me apetecía muchísimo Pero luego dije Venga, todo a la vez Ya que tengo una bandeja grande Y ahí todo metido Y ya está Y nada Luego os enseño el resultado Que para el día de hoy Ya no me voy a alargar con este vídeo Ah, sí Para bien Se me había olvidado para que he cogido el móvil Para saludaros Porque luego se me olvidó otra vez Y me da mucha pelica Un segundito Y Carolina Urrutia Uy, qué pasa mi amor Y nada Os mando un besito grande Muchas gracias por comentar Mis amores Ven Sal, sal, sal Que se ha aburrido el pichuchi Pues ese es el resultado de los pollitos Y nos vamos a poner a sentar